hola chicos bienvenidos a mi canal tiendita mario pues nos encontramos en moda duque que está en la calle de gonzález ortega número 22 en la colonia centro en la alcaldía cuau temoc aquí están todos los datos que ustedes pueden ver de lo que es moda duque así que acompáñennos hasta el final de verdad es un vídeo cortito y espero que lo disfruten y lo compartan y hola chicos qué tal bienvenidos a este espacio llamado tiendita mario y estamos en moda duque que ubicación tenemos donde les entrega número 22 colonia central calle pontemoc tienen algún número telefónico para pedidos ok aquí tenemos toda la información y tienen compra mínima no hay compra mínima y hacen envíos a toda la república mexicana por paqueterías y paquetes free y hacen este envíos por los camiones que tienen aquí sí también también nos llevamos a los camiones de esta zona misma ah ok perfecto pues ya escucharon qué horario tienen de nueve y media a cuatro y media ok de días de lunes a sábado domingo no no domingo no domingo se descansa aquí ok entonces si nos podrías mostrar qué es lo que tienes en existencia y o precios bueno tenemos este vaso personalizado obviamente viene con su copote lo tenemos de 35 pesos ok qué capacidad es de medio litro medio litro ok perfecto tenemos estos moldes de silicona o esas suaves para como la freidora ah ok los tenemos a 22 pesos todo lo juego así sí todo el litro a 22 y unos 8.50 por docena ah para la freidora de aire sí para la freidora de aire ah ok tenemos este rojo amarillo azul y bueno ahorita no se pueden mostrar los colores pero en caso de que quieran pues se les muestra el color que quieran ah ok perfecto tenemos estas cantincholas que ya nos quedan poquitas piezas ajá en 68 ay qué bonitas sí son muy padres ya quedan poquitas piezas qué capacidad tiene igual de medio litro de medio litro un poquito más ok tenemos este topper ajá sí que es y eso se vienen así en sus toppers y viene con cubiertos ah ok perfecto este lo tenemos todo esto lo tenemos en promoción este lo tenemos en 49 pesos ah está súper bien el precio tenemos esta donita igual viene con sus cubiertos adentro en 38 ah ok tenemos este dulcecito igual es un topper y vuelven con cubiertos en 39 ok tenemos estos silloncitos ay qué bonitos que se hacen en cama ah y están afelpaditos sí ah ok perfecto ese qué precio tiene lo tenemos en 315 ok y nada más tienes estos diseños y ese cangrejo ay qué bonito y la princesa ajá así tienes bastantitos diseños sí también tenemos este modelo de coquillo ajá en 139 ah ok y nada más tienes azul y rosa azul y rosa ajá ok o tenemos este más económico en 110 es más chiquito sí ah ok tenemos este set de mochila que son 3 piezas viene la mochila, lonchera y lapicera en 125 ah está súper bien y 120 por 12 años ah ok ya igual ya nos quedan poquitos piezas sí ahora que empiecen a llegar las clases sí yo creo que les resulten verdad también tenemos estos modelos de lata ay qué padre que son ahorita ya nada más nos queda ultra, tecati y corona ok son termos ah ok y ese qué costo tiene 59 ah está súper bien o también tenemos de figuras que son kuromi, mickey, hello kitty, melody igual así en presentación como de latita ajá en 59 igual ah están súper bien el precio porque por lo regular están muy caros en otros lados tenemos la selladora que es para bolsa o para globos en 175 tenemos este set de perfumes de chanel y vio cualquiera de los dos está en 105 ah están súper bien ¿no tienes el de roperito? no, no lo tengo nada más tenemos estos modelos es que a veces sí yo compré del roperito sí también tenemos poquitas piezas de la máquina de coser esa la tenemos en 140 el patín que es de dos ruedas o sea para cada pie ajá en 65 pesos tenemos la fundidora de cera en 115 el lavabrochas en 99 y tenemos estas bolsitas que son como del tipo boutique pero solamente tenemos ya este tamaño la mini ajá y esta qué costa? esta la tenemos en 10 pesos con 100 piezas ah está súper bien tienes muchos diseños si aún tienen muchos diseños o sea que no tienes catálogo ¿verdad? no tienen catálogo sí de hecho en nuestra página de facebook ahí pueden encontrar el catálogo igual si en caso de que quieran hacer pedidos para que ahí subimos este actualizaciones de todo lo que nos llega ah ok y ya este ahí les dejan en cada publicación que subimos les dejamos un número ahí para que puedan hacer pedido ah ok igual este si quieren pues este pueden apartar y ya hacen transparencia y ya después pueden venir el día que ustedes este ah quieran venir ok tenemos esta que bueno es como la que tenemos en la entrada ajá que es esto un mosquitero para bebé en 115 hace súper bien ese sí tenemos azul y rosa pero ahorita ya se me acabaron pero ahora sí vamos a volver a tener ah ok perfecto tenemos estos de avengers en 50 pesos y ese qué hace? tiene prende prende aquí este ya no más me queda ahí ok y también manejamos el foamy moldeable en 45 pesos casi todo el paquetito ah ok igual tenemos algunas piezas de de lámpara de lámpara para uñas en 79 tenemos estos que son como zapateros o sea son como para organizadores organizadores de zapatos en 15 pesos ah está súper bien este puede ser en 15 pesos y por docena en 12 sí para que no se ensucie esta parte con la suela del otro sí cuando tienes un poquito de espacio como para guardar tus zapatos este pues es muy práctico sí también tenemos cera para depilar de kuromi y de cinnamorol en 24 pesos ok y a partir de y este qué tiene? ah dime a partir de 24 piezas 18.50 ah ok y este qué es el? guacamole capilar igual este de ese lo manejamos ahorita ya quedan pocas piezas pero así lo volvemos a a traer a traer sí ok tenemos estos pasadores estos paquetes de pasadores en 100 pesos cada este paquete o una pieza en 10 pesos o sea la docena trae 12 el paquete? no el paquete trae 10 ah trae 10 ok o sea la decena sí también igual nos quedan pocas piezas de la máquina para mascarillas ese lo tenemos ahorita en 500 ok y pues este es el del mosquitero ah sí el del portabebé de mosquitero igual tenemos aquí más modelitos de pasadores de pasadores este lo tenemos a 9 pesos y 8 por 12 ok y esto es igual ajá a 10 este es a 10 igual tenemos algunas de medias de kiki ajá pues a ver ay que coquetas si y este es el que les muestraba ah el de la mochila verdad con su lapicera esa bata la tenemos que es como toalla si y este es carrito ajá en 500 ah ok este es como las mismas mochilas ¿verdad? y este es de kiki es de kiki es de kiki ok entonces repitenos tu ubicación González Ortega número 22 ajá alcalde de kiki ajá en Ciudad de México estamos en unas cuadras de metros de pita ok y con quien nos va a aprender Karen Karen ok ya ven Karen las dos gatos ok Karen entonces estamos en moda duque de todos modos voy a estar dejando la ubicación para que sepan cual es la ubicación y que puedan llegar fácilmente aquí con ellos no olviden mencionar que este video lo vieron en tiendita maru para que nos vuelvan a invitar a hacer otro videito ya que próximamente les va a llevar les va a llegar mercancía nueva chicos así que estén al pendientes y no olviden mencionar lo que lo vieron en tiendita maru llegamos al final de esta transmisión y se despide maru oropesa de tiendita maru que estén bien chicos bye bye